Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien, y juiciositos y juiciositas como siempre, bienvenidos y bienvenidas nuevamente por aquí al canal Vamos a continuar a nuestra serie aquí de cómo avanzar en la isla muriendo todos los días Ya estamos por aquí acostadito, vamos a salir a ver qué A ver qué tenemos aquí ¡Joder! ¡Un carno alfa! ¡Me quieran acabar compañeros! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí un carno alfa, muchachones, muchachonas? ¡Míralo, velo! Por supuesto, pues, pues, voy a ir a donde se para, no me ve, porque... ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Corre, corre! ¡Uy, yo no tengo caprichos, sí! ¡Compañero! ¿Qué está pasando aquí en este juego, compañero? No, 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 no Esto sí, así no me lo esperaba yo, yo pensé que era más fácil al último Vamos por aquí, ¡corre, corre, corre! Vamos a volar un poquitillo Un poquitillo, tengo que volver a la base Vamos a volver por aquí Vamos a ver, vamos a ver con qué lo podemos colocar a pelear ¿Dónde está mi base ya? Solo sé que corrí como loco, compañeros ¡Corrí como loco! ¡Joder! Vamos a tener que colocar plantas aquí, sí o sí Porque es que esta vaina está, pero, re peluda, re peluda Solo es inicial, porque ya me están esperando ahí para matarme ¿Qué hay por aquí? Yo es que... Vamos a ir a la gama Gama 4 Y bueno, ¿por aquí qué hay? No, un fiumio Bueno, no hay dinos, así como que... Pero, ¿vieron eso? Y me tocó salir corriendo ¡Ay! ¡Raptor Alpha también! ¡No, compañero! Está muy loco acá en esa zona La verdadera zona, muchachos En la zona de guerra la llamó yo, ¿ver? ¡Raptor Alpha! ¿Ya me vio? No, no me vio Vámonos por aquí ¡Joder, compañeros! Es el verdadero inicio de los combates Voy a tener que ir a hacerme arreglar las armas Y empezar a matar estos dinos, compañero Vamos a tener que hacer las armas, muchachonas y muchachonas Para poder reventar lo que nos va a acechar O lo que nos está acechando nuestra casa Decidí lanzarme al suelo para evitar un combate entre el Brontosaurio Y lo que era ese Carno Alpha Porque sé, sé que me va a matar al Carno Perdón, sé que me va a matar al Bronto Entonces, por eso decidí correr mejor por acá Vemos todos los pilares que les había dicho que había puesto anteriormente Todavía están por aquí Excelente, pero necesitamos llegar a la base otra vez Para matar a ese Carno Vamos a hacer un montón de flechas Es que mírenlo dónde está Mírenlo, mírenlo Está ahí esperando para atacarme Estoy seguro de eso Por ahí viene la Titanboa No, no, no viene la Titanboa Pero no puedo, no puedo, no puedo Colocarme aquí a arriesgar Vamos entonces a intentar llegar a la casa Nos vamos a encerrar Voy a ver si puedo hacer algunas flechas Y empezamos a matar a ese Carno Alpha Porque si no lo matamos Nos van a matar a nosotros Ahí tenemos una Titanoboa Atacando a ahí por debajo Vamos a ver cómo nos va Ay, ay, ay Encerramos aquí mejor que estamos más tranquilos Guardémonos aquí Pronto, por favor No, pronto No, no, no Pronto, pronto Pasivo Ay, ay, ay Ya se armó la Matanga aquí Se armó la Machaca, papá Dale a todo No, no, no Ay, miren contra todo lo que estoy peleando Compañeros Joder Las verdaderas lesiones del PvP Me están llevando a la muerte Dale, dale, dale Es que no me vayan Que no me vayan esos Tranquilos, tranquilos Bueno, cogimos un poquitico de pie Que tal vez no sirve Uy, hermanos Tenemos aquí la verdadera batalla No, 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 no Por favor Déjenme inquietito Por favor No le vamos a pegar al Carno Alpha El Carno Alpha sí me nos mata Pronto, pronto Defendiéndose Defendiéndose Brontico Brontico Es lo único que tenemos No podemos dar matar al Bronto Compañeros Joder Demolemosle aquí Para este lado Dele, dele, dele Está llenándome el torpor Pero dale, dale, dale A todo, todo, todo Eso Eso, eso, eso Que no me coman la piel Que no me la coman Dale, dale Por este lado Dale, dale A esos perros también Dale, dale, dale Eso Carnita podrida Muy bien, muy bien Uy, ganamos Ganamos Mele, mele, mele Mele Y Esperemos un momentico Esperemos, esperemos Necesito ayudarle Necesito ayudarle Sí o sí Tenemos que ayudarle Tengo que hacerme Arco y flechas Próximamente Venga, venga Reviente, reviente Vámonos de aquí Vámonos por aquí Venga, venga Venga, venga Brontico No, no Estoy glitchado Con los Estoy glitchado Con los demás Dinos Bueno, ahí me está pegando Pero vamos bien Joder Se me está comiendo la piel Este perro Llegó este arco Es chucha buena Ahora Tenemos que hacernos las flechas Tenemos que hacernos las flechas Esos verdaderos inicios de guerra Son los que vamos a pelear Aquí Que Y no me puedo mover Tenemos que pelear con él Aquí cuerpo a cuerpo Y no tengo arma No tengo nada Lo que estoy viendo Es un montón de piel Que quisiera cogerla Pero no sé si va a alcanzar Velo, velo, velo Reventalo Tengo que ver Vamos a acercar Eso, ya matamos a enfiomía Dale, dale, dale Al zarco Mátame el zarco Mátame el zarco Para así podemos Farme a esa pielcita Venga Por eso Eso, ya llega Rápido, rápido Rápido Nos bajamos Manejeme la paz La tranquilidad Y vamos a picar Nuestros tontinos No, no, no Pero subite Por favor Venga, venga Rápido, rápido Vamos por un hacha Creo que el hacha Te la tenemos Para sacar a esa piel Que nos va a hacer falta Rápido, rápido La piel, la piel La piel Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos por los primeros Que cayeron Vamos, vamos, vamos Vamos y miedo Vamos, sacala Sacala, sacala Vamos aquí Venga, a ver Eso Rápido, rápido Eso Esta piel nos va a servir Para hacer las monturas Y otras cosas futuras Así que vamos a empezar A reventar Venga, venga, venga Demole, demole Demole a todo esto Excelente, excelente Compañeros Todas las de la ley Aquí no vamos con pendejaditas Y con miedos Y que yo no sé Que aquí vamos a ir reventándonos Con lo que haya que reventarnos Así ganemos o perdamos Véanlo Excelente Uy, aquí me atacó No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no Dale, dale Que bajaje había por ahí Yo veo ¿Dónde está? Me dio hambre, me dio hambre Me quemo unas vallitas de aquí Venga, venga, venga No, las morras Ya tengo listas para comer Vamos a comer Mientras recuperamos Rápido, rápido, rápido Se me está añadiendo El hacha Pero vamos bien Les voy a decir que vamos bien No voy a ponerme a preocuparme Eso ¿Vamos a seguir picando? Creo que sí Vamos a picar este perro Venga Pique, 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 pique Eso Piquémosle también Tengo que picar Tengo que picar La piel es importante Tengo que picar Quietos, quietos, quietos Vamos bien Ya que me pegó por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué me está pegando? Ah, el dilo, un dilo, un dilo, un dilo No tengo arma Eso, dale, dale, dale Pico, 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 pico Vamos, vamos, vamos Picar, picamos No me dañe, chita No me dañe Aguánteme, aguánteme Aguánteme, aguánteme Que esa es la verdadera batalla Aguánteme, aguánteme Aguánteme, aguánteme Aguánteme, aguánteme Eso, eso Ya, ya, ya Y ahora me voy a ir a arreglar el hacha Joder ¿Qué me pasó ahí? ¿Qué me pasó ahí? Ay, el bronto, el bronto me estumbó Pensé que me había cogido algo Bronto, por favor, no Bronto, por favor, no Déjeme tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, mis hermanos No pasó nada No pasó nada Eso Repáreme la chita Ay, no la puedo reparar ¿Qué me falta? Metal, metal, metal Metal había dejado quemando por aquí Vengan a ver Ay, sí, sí, es de metalete Excelente, excelente, excelente Rápido, rápido Muchachones Aquí disculpan Pero así es la guerra Así es la guerra Empezamos difícilmente Pero empezamos Vean, hay un poquitico de piel Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien esa batalla Pero hay una Unos pequeños problemitas Por aquí cerca de la casa Pero vamos bien Por ahora les digo El pantano no es la mejor opción El pantano simplemente es para vivir a riesgo Ay, el riesgo se dejó venir Pero muchachones Vamos a ponerme a hacer flechas y todo Para empezar a cazar Así que vamos a hacer juego Vean un momentico Por aquí Si no pasa nada extraordinario Nos vemos en un momento Cuando ya tenga lo que es Un poquitico más de metal Tenga flechas Tenga armadura Y volvamos a empezar a ir a tamear Nuestros dinos Porque eso es lo que vamos a hacer hoy Nuevo tameo Y sigue peleando mi bronto No, no, no Venga, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí con el bronto? ¿Con qué pelea el bronto? No, 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 no Ay, dejé la chapa picar Venga mi bronto Venga, venga mi hermano Vamos a guardarlo primero Mira el carnotauros Ese es nuestro otro objetivo Tenemos que matarlo En un momentico El carnotauros Porque si no lo matamos Lo más seguro Es que después No venga a perjudicar El carnotauros alfa Y los dinos alfa Ustedes dicen que revientan Sí o sí Van a reventar Lo que son las estructuras De piedra Entonces tengo que tener Cuidadito con ello Ellos poco a poco Van haciendo el daño Y no podemos Dar que nos tomen la casa Así que saquemos la chita Y vamos a sacar esto también De una vez la lanza Que la teníamos aquí La lancita Vamos a ponerla acá Y bueno Vamos a picar Lo otro que falta Y ahora sí Nos vemos un momentico Mientras vamos picando Y organizando algunos detallitos Que nos va faltando En nuestro hogar Hace un momento Muchachos y muchachonas Me tocó ir de aquí Porque el carro Me está destruyendo la casa Ya no tengo escaleras Para subir Así que me va a tocar Subir por medio De el bronto El bronto Me tocó silbarle pasivo Porque se iban a prender A golpes con el Con el como se llama Con el carnotador Y lo más seguro Es que me lo mate Entonces decidí Silbarle mejor pasivo ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es algo muy fácil Veanlo Ya me fui a farmear Lo que es un poquitico De siles y de paja El pico se me reventó Entonces tuve que volver A la casa Para ver si lo puedo reparar Estuve farmeando un poquitillo Para empezarle a partir La madre de perro Porque aquí no No me va a quedar A dueña de mi territorio Lo que voy a hacer aquí Es llegar a la casa Y vamos a intentar Hacer un poquitico De flechas Y luego a hacer esta flecha Vamos a salir a reventarlo Pero vamos a arreglar Nuestro pico también Que eso lo reparamos Tenemos maderita Voy a poner a quemarse Otro poquito de metal Que tengo aquí Tengo poquito Pero podemos ponerlo A quemar Venga 80 Esa vaina Y quememos De maderita Y vamos a ponernos A hacer lo que son Las flechitas Para empezar a pelear Con traje de carno Ese carno No nos va a ver la cara Lo vamos a reventar Me falta la fibra Venga a ver Y empezamos a hacer la flecha Vamos a ver cuántas flechas Podemos hacer Las que puedan Véalo aquí 448 flechas Cuando se terminen Vamos entonces A empezar a reventar Lo que es a este compañerísimo Ya tenemos también aquí La ballesta Reparada Y me la voy a colocar Acá en el 2 Y vamos a esperar A hacer las flechitas Y venimos entonces A matar a ese carno Que ya me tiene cansado Me está atacando Mi hogar Y en mi hogar Nadie Nadie se mete Sin mi permiso Excepto los que pueden Rayarme Y matarme Los que tienen mayor poder Los que son mejores Los que saben jugar Los que tienen una tribu buena Los que empiezan Mejor dicho Todos Vamos a ver si en este momento Podemos quizás matar Ese berraco Acá viene Acá tenemos los narcóticos Y se dejamos haciendo Al final del capítulo anterior Y vamos entonces A esperar a que se hagan Estas flechas Y vamos a salir Por ese compañero A ver si puedo reparar También lo que es La armadura Así sea el pecho O mar que podemos reparar Las piernas Eso repare Repare Vamos a reparar Lo que podamos Porque es importante Tener una buena defensa Para podernos ir Contra estos dinos Recuerden que hay Un raptor Y un carno ¿Por qué los voy a matar? Uno Y principalmente Porque están en mi territorio Y dos Porque me pueden dar Un arma buena Eso es lo que espero Que me den Un arma buena Vamos a ver si es así Si es así Vamos muy bien Si no me dan nada Pues nada que hacer Listo Tenemos aquí Carnita Y vamos a poner A poder ir carne Muchachones Mientras tanto Venga 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 Rápido Rápido Pau Agale 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 Pero por qué Se me fue para otro lado No 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 Venga 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 Lleve Ay Ay Casi Le podríamos Mira Venga 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 Lleve Ay Ya se pudrió temer No importa Bueno Ahora si sigamos Ahorita volvemos Después de un cortecito Cuando estemos peleando Contra esos compañeros Y podamos quizás Si vencerlos Porque la idea es vencerlos Tienen un poquitico de vida Pero nosotros tenemos Las ganas de vencer Así que Vamos a esperar Después de hacer La cantidad de flechas Los compañeros y compañeras Que podemos hacer O que podíamos hacer Agamos Se están fabricando algunas Ya vamos a empezar A reventar Aquella belleza Que está por allá Vamos a ver si viene Si es que no fallamos Pues claro está Viene o no viene Venga 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 Para acá Venga Pero no le estamos dando Pero por qué ¿Está haciendo mesh O qué? Peluelo Ahorita no quería venir Ahora sí ¿Veas a venir o no? Eh ¿Cómo que no le damos? Mira 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 Y no tenemos escalera Para subir aquí Así que Ah ya fue Ya fue Venga 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 Me está atacando una titanoboa También por ahí por debajo Pero me tengo que colocar Esa escalera aquí Porque No había de otra Y no lo que esta escalera Una escalera más bien puesta Que un berraco Pero bueno A mí no sirve para su cometido Que es estar a una altura más Más pues Una altura más A la que él me puede atacar Porque ahorita me estaba atacando Y me estaba golpeando Y también a titanoboa Viene y me mordió Ya tenemos la armadura de metal puesta Y tenemos una muy buena cantidad de flechas Así que vamos a ver cómo nos va No voy a pelear desde el brontosaurio Porque como saben Me lo va a extinguir Es que se dice Lo mata ese perro Así que vamos a usar la manera De poderlo matar Podríamos ir corriendo Pero primero vamos a matar a esa titanoboa Y necesito dos escaleras Para colocarlas aquí Porque él me raidió Oiga la titanoboa Está ahí debajo mordiendo También la vamos a reventar Venga a ver Escalera y escalera ¿Cierto? Aquí las tenemos Ay Tengo otro pico Ah no Es el mismo pico Yo creo que no me lo había llevado A ver titanoboa ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Muy aletosa pues? Ya puede haber Muy aleta Ok Lo malo es la recarga De la ballesta Que se me hace un poquitico lenta Y cuando Está recargando Pues Genera Un espacio de tiempo Donde el dinos me puede acercar Miren como Se me acerca esta berraca Más lejano hasta aquí No la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo No la veo Joder Ojo que viene escondidita ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo esta compañera? Madre Es un fio mía Vela 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 Ya la vi Te vi Ay no le pegué ¿Cómo que no le pegué? Corre 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 Estoy muy pesado Pero puedo correr Un poquitico Ay Zarco 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 No 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 Vamos a matarlas con el Bronto Vamos a matarlas con el Bronto Estamos en pelea Venga Bronto Atiéndame este perro Venga a ver ¿Cómo fue? Listo ¿Y ahora qué le dimos? Venga a ver Usted no Pero usted sí Quieta Lleve Quieta Quieta Lleve Lleve Y garrote Eso Lleve Garrote Eso Rápido Rápido Lleve No le di No le di Ahora sí Vale Y el Zarco ¿Dónde está el Zarco? ¿Le tenemos que dar o no? No el Zarco No el Zarco No está buscando la pelea Estamos bien Estamos bien bien Vamos a coger el hacha Para picar esta titanboa Toda la carnita y la piel Es bienvenida Así que Vamos a ver Podemos traer Si o si Lo que es el Carnotauro A nuestro lugar de combate No podemos ir a perseguirlo Porque nunca le vamos a vencer O sea en el terreno De él nunca le vamos a vencer Nosotros tenemos que matarlo Es aquí Donde nosotros queremos que llegue Porque si no vamos por él Literalmente vamos a estar Muertillos Así que Le damos que nosotros moramos Y no que muera él O con el Zarco Que podría venir por ahí No bueno Subamos a nuestra casa Que sí Tengo escalofríos compañero Vamos a esperar Ahora sí lo podemos traer ¿Dónde está el Carnotauro? No lo voy a buscar Bueno compañeros y compañeras Les informo Que el Carnotauro Lo estoy buscando Por mucho lado Después de que le pegué Las primeras flechas Pero ya pueden ver Que tengo una fogata puesta Porque se me pegaron Varias sanguijuelas Estuve por ahí molestando Y se ha desvanecido del mapa Solo me dejó un poquitico Roto Algunas partes de la casa Pero no pude pelear con él Porque la verdad Se fue No lo veo por allí También me fui a buscar Lo que es el Raptor Y tampoco lo encuentro Así que voy a ampliar Un poquitico más la casa Pero esto simplemente Les voy a mostrar Como quedó ahorita ampliada Y Vamos luego a traer Lo que son los dinos Que necesitamos Porque vamos por Dos Edicurus Anquilo Y otros dinos Así que me demoro Un poquitico En volver por acá Pero les voy a dejar Ver como los vuelvo a dormir Porque toca volverlos a dormir Y creo que ese Carnotauro Y ese Raptor Ya saben que Se iban Era ir de peluqueada Y dijeron Ay no Aquí la peluqueada Es como gratis Y nos abrimos del parche Y pam 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 Se me abrieron Pero déjenos Que yo los vuelva a encontrar En algún momento Y si los vuelvo a ver Esta vez si tengo armas Tengo buenas flechas Bueno Tengo solo 30 flechas Porque aquí coloqué Un armario ya Me tocó hacer un armario acá Y guardé las flechas Que tengo El poquitos ciles Y por acá tengo también Lo que es otro armario Para llenarlo a futuras cosas Y acá tenemos Lo que es ya el metal Que he ido recogiendo Poco a poco Con el farmeo Tengo las monturas De los que cayeron Pero vamos a ver Si podemos En un instante Volverá a tener Esas monturas en cada Y nos fuimos en nuestro Cazador 3000 Punto 1.2 Punto 1.2 Punto 1.2 Punto 1.4 Nos fuimos Nos fuimos Siempre que cazar Raptor alfa Espinos Es que espinos Carnos alfa Y rex alfa Porque esa es nuestra Nuestra oportunidad De coger algunos ítems buenos Si de pronto no tenemos Aún la capacidad De ir por drops Hágale Hágale pues No me glitche Viene el pulmón escorpio Este A picar la tortuga No, no No podemos hacer eso Mátate el pulmón escorpio No, no, no Pulmón escorpio Va a picar la tortuga Correcto Ah, no Viene a por mi El pulmón escorpio Velo, velo Qué aletoso Que está el pulmón escorpio Viene desde lejos Por mi No sé por qué Quien lo habrá mandado Pues Vámonos por aquí Que tampoco Nos vamos a matar De un pulmón escorpio Pues pues Venga el pulmón escorpio Muy aletoso Ok Quien lo mandó Pues papá Tenemos un dilofosaurio También que son así Tranquilos Es una batallita Puras batallitas Tranquilos Vea Ah, se nos va a tocar Darles El lanza o qué No me corra No me corra A mi hermano Que lo necesito Va a tener que cambiar De lanza ¿Verdad? Ah, este compañerísimo Venga, pa' ver Aquí le hacemos La tomenague Esquivadora Uy, no le hicimos La esquivadora Pero estamos En meras peleas Aquí vea No podemos tenerle miedo A nada A nada Compañero A nada Pulmón escorpio ¿Qué es lo que le del sos? Pues Bueno, ese glitcho también Cuando hay glitcho Vamos y le damos con esto Todo lo que se glitcho Lo aprovechamos Y le repartimos Vea Muy glitcho A ver Aquí no tenemos Perdón de ninguno El que hay glitcho Me está recuperando El pulmón El El raptor Tengo que ir por otra ballesta A nuestro barco Porque se nos glitchó Pero no lo hemos podido matar Vamos a ver si lo podemos reventar Espérate, cálmese Cálmese, cálmese Que ya vamos por otra ballesta Con Aquí Rápido, rápido Ahora sí Venga usted Y pase Y venga usted Nuevecita Eso No, no, no ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vaya usted para allá Y viene la nuevecita Eso Eso Cerramos otra vez acá Y nos vamos otra vez Por ese compañero Son los videos más alentosos Véanlo Ahí viene Venga, venga Para aquí Venga, venga 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 ¿Qué se hizo? No, no, no Bueno, aquí juega Aquí nos vamos a Hágale pues Venga, venga Venga para acá Venga, venga Venga en el agua En el fondo del agua ¿Cómo fue el level 50? Traición A ver Vení ¿Qué se hizo? ¿A dónde va? Ahora está corriendo Está corriendo Corra pues A ver No le di Ah, sí Sí le dimos Eso Pero ¿Para dónde vas? Pues mi hermano Venga, venga Para acá Venga, venga Joder No quiere pelear Contra el verdadero Saiyajin Que soy yo Para reventarlo Venga ¿Qué se hizo? Es demasiado rápido Compañero Ah, veanlo A dónde está Y a mí me pierde Que me pierde siempre A lo Venga, venga, venga A ver Que necesitamos los niveles Pues No Pero ¿Para dónde vas pues hermano? No, mira eso Mira eso Como es de fastidioso Ya dónde va Velo, velo, velo Joder Pero vamos a buscar Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo Velo, tranquilo, tranquilo Para el agua Quiere pelear conmigo aquí Donde no hay agua Porque sabe que me revienta Pero también le doy lanza Le doy lanza Puedo morir Pero lanza tengo A ver Joder Me tiene en boquita vida ya Me va a reventar Me va a reventar La armadura La que me sé Me va a dejar sin armadura Pero espérate Eso, nade Juntámonos Y traición 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 Venga, venga Joder ¿Cómo vamos de esta? Miramos bien Uy, lo matamos ¿Vieron? Cayó ¿Y qué nos dio? Uy, un hacha Pero bueno No es mucho Pero sirve Nos dio una chita Y eso lo vamos a coger También de momento No nos dio casi nada Pero bueno Lo reventamos Que era lo que se buscaba Iniciamos nuevamente Nuestro tameo Por acá con un ankylo Por acá con un ankylo Eso Eso ¿Y dónde están? Necesitan las flechas Narcóticas ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí viene el ankylito Eso Y el doedicuro Es level 20 O sea, no son leveles muy altos Pero De momento Para lo que tenemos Es más que suficiente No me vaya Eso ¿Y dónde está el otro? Necesitamos el otro El otro El otro El doedicuro Le habíamos dado un flechazo Al doedicuro Que estaba por aquí Pero ¿Qué se hizo el doedicuro? Papá ¿Qué se hizo el doedicuro? Doedicuro ¿Qué te hiciste compañero? ¿Desapareció? ¿Qué? A verlo, velo, velo Venga, sígueme Venga, venga, venga Los necesito allí abajo Mi hermano Venga, venga Nos va a intentar colocar Los dos en el mismo lugar Para poderlos proteger Mucho más fácil Y de carnívoro Vamos a ver cuál llevamos ahorita Simplemente le vamos Dando unas cuantitas flechas Si yo puedo ir caminando Por aquí Él también No No hay paso Ah, lo que es lag Lo que es lag Esperemos a ver No lo podemos matar Es level 20 Un doedicuro A mí Por ejemplo Esos dos son los dinos Que necesitamos al instante Vámonos por aquí Puede subir Cierto que sí Venga, venga, venga Venga Va a tenerlo cerquita Uno con el otro Doe, por favor No, no, no No me baje La violencia Venga, venga, por acá ¿Se está durmiendo ya? No, no creo que se esté durmiendo No, no, él no sé Estar durmiendo todavía O sí ¿Se está durmiendo ya? Eso, eso, eso Suba, suba, suba Por ahí Eso, eso En su momento de saltadito Venga No, no Yo por qué no puedo subir Pasando, pues, en esa piedra Pues, pues Mira eso ¿Qué arrebato le pega A este juego aquí Como para yo no poder saltar? Pasando, pues, mi hermano Y el doedico ¡Eso! No, no Para el agua no Doedicurus No me pegó No, no, no Buena, buena Doedicurus Quieto, quieto Dormite, por favor Si es que estás corriendo Por torpor No se me meta al agua Al agua no, por favor Ay, al agua no, por favor Al agua Me pegó Venga para acá Venga, pues Venga, venga, venga No, no, no ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, hermano? Quédeme quieto Quédese ¿Este qué level es? ¿Este es el 75? No sé, no, ni idea Eso no lo vamos a tamear todavía ¿Este qué level es? ¿125? Mucho menos Así que nos quedamos por acá tranquilos Para esperar el tiempo necesario Para tamear a cabo nuestros dinos Que son más o menos entre 20 y 30 minutos Porque siempre se demora mucho Tamear a estas dos bellezas Pero son muy, muy útiles Y directamente aquí nos vamos a farmear todo esto Para de una vez hacer fósforo Y de una vez hacer Ay, no, mentira No, no, no Vamos a hundir otra en esa balsa Esperemos mejor a ver qué pasa Estuve baleando los tiempos de doma Del doedicurus Y del, ¿cómo se llama esto? Del anquilo Y son 50 minutos Así que decidí también subir Más hacia la colina A ver si veo un Argentavis Level bajo Para tameármelo de una vez Pero a marcar O sea, level bajo Por ahí hasta 50 Este level 30 Pétalo aquí Llegamos por abajo Me lo voy a llevar directamente Para la costa Poco a poco Luego que me persiga Que me hallan unos golpecitos Ya mi armadura Hasta que se revienta Literalmente Tengo una armadura Reventadísima Ahí viene No puedo hacer dañito Por aquí Venga, venga Venga mi hermano Venga, venga Venga, venga Sígame Ahí viene Eso, eso, eso Los otros dinos Los tengo ahí abajo Eso sígame Sígame mi hermano Sígame Por aquí bajamos despacio Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso No, no, no No se devuelva Lo vi que subió Lo vi que subió la cabeza No, no, no ¿Le di o no le di? No, no Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir No, no se me vaya Venga, venga, venga Venga, a ver Level 30 Compañeros Tengo miedo Que me aparezca Para quitar En lo que es Un trodón Y me duermo Y pues ya saben Que es una batalla Perdida Joder, se me perdió Él, él Venga, venga Otra renta Ese renta Es que es el level Vamos a ver ¿Qué level será este? A renta Mi hermano Venga, venga Por acá Tengo que intentarlo Encerrar en la trampita ¿Va a cerrar Level 30 otra vez? Vamos a ver Si es este Me sirve otra vez Venga Eso Ahí le di su primero Joder, me golpeó Me golpeó Nada más ya La armadura Compañero Que tenemos poca armadura Venga, sígueme 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 Podríamos meter Una trampa Pero no tengo Trampita A mi barca Ya, así que Vamos bien Ah, y los dos Ahora no sé Cuál es cuál Joder, estamos Me llevas del berraco Corre, corre, corre Por aquí Vamos por aquí Ahora no sé Cuál es cuál Joder No sé cuál es cuál Ahora qué hacemos Vienen detrás de mí Como locos ¿Dónde los enceráramos? Corramos por aquí Comamos esto ¿Qué? Ya no sé cuál es cuál 15 y 30 Vale, está bien 15 y 30 Cualquiera de los dos Que duerma Está bien Eso simplemente Es como para hallar Los dinos seguros De un lugar a otro Eso Hay uno que va a seguir Volando primero Que es el que Le estamos dando aquí Eso Y usted venga a ver Usted es el 30 Entonces Usted es el que mata A mi hermano Venga mi hermano Que no le va a entrar A creer cuando se duerma Venga mi hermano Puro cario Le estamos dando Joder Lagazo ¿No? No se me vaya No se me vaya No se me vaya Mi hermano No se me vaya Lagazo otra vez No, no No se me vaya Dan lagazo Que Cambiamos otra alarma No, no, no No se me vaya Yo el perseguidor 3000 Vealo Vealo ahí Ay, ay, ay En una piedra y todo Para que me quede seguro Me llaman el seguro Cap Pura suerte De que haya una piedrita Posiblemente no me lo maten Ahí los compi Ni otros dinos Vamos a ver Si no los podemos Tamiar a la rentavis Y lo que es lo otro ¿Por qué son dinos Tan level bajos? Se preguntan ustedes Compañeros Por lo mismo Tiempo Tiempo de doma El tiempo de doma Es muy importante Y no tenemos nada Para tamiarlo rápido Así que la idea es mejor Tamiar dinos pequeñitos Simplemente para que nos ayuden A hacer el trabajo Que hacen más eficaz Eficazmente ellos Tanto picar metal Picar piedra Ah, miren Ese es un problema Ese hay que reventarlo Porque este nos puede matar Lo que es Puede matar lo que es El anquilo O el dodicuro Ahí sin visa Él está muy tranquilo Por aquí Ay Me reventó Me reventó la armadura Y llenas Llenas, llenas, llenas Llenas, llenas No las había visto Venga, venga Para aquí Venga, venga Que las vamos a matar Eso Una Dos Güey madre Son cinco No, no Ya nos van a reventar Son muchas Son muchas llenas No las había visto Pero eso nos dañan Los tameos Esperen, esperen Rápido 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 A ver Las alejo Venga, venga Venga, venga Venga Más de los que Hay que matar Al menos una Rápido A ver Eso Ellas no atacan Si les mató una No atacan ya Quieto No por aquí Menos que una Que les mató Ay, me cae sin estamina No Van a ir por los dignos Por aquí Venga, venga, venga Por aquí Venga, venga Por mí Eso No importa Me maten a mí Joder Yenadón 110 Me bajan a comer Todos los dinos ¿Cómo van a aparecer Esos yenadón ahí? Estamos allá Del berraco ¿Cómo van a aparecer Literalmente Donde tengo los dinos Y no tengo Cómo defenderme Pero acá tengo Otra ballesta Rápido 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 Antes de que los maten Rápido Ballesta Y flechas No tenemos nada más Para hacer Vamos Vamos No, no Ah, ya lo reventaron Verdad Si, ya lo están matando Ven Malditos Vengan por mí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Empresas vivas Venga, venga Venga Rancorra por mí Vengan Y ahí no les podía Colocar pinchos Ni nada Pero Ya vienen Vienen Todas eso Venga, venga Por mí Venga 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 Las va a llegar Un poquitico lejos Venga Venga Eso Venga 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 Creo que aquí Aquí Vamos a ver Sí, sí No sé Si mataron A los dodeniculus Pero posiblemente Le matieron Le metieron su putiza Pero las buenas Vamos a ver Qué hay aquí Rápido Miren Están las llenas Míralas Míralas Tenemos que matar Están llenas Y vienen por mí Míralas 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 Tenemos que alejarlas De los dinos Lo máximo Que podamos Joder ¿Se caería ahí La llena O no? Ahí está La llena Vamos a matarlas De aquí La primera Eso Todos cayeron Ahí Excelente Pelea En contra Eso Mira Donde Nos debimos Llegar Vamos a matarlas Por hijo De la verga No me salgan No me salgan Que pueden ser Muchitas Pero aquí Las reventamos Poco a poco Venga La gaso La gaso La logré Cerca era una Trampa Que había por aquí Ya pues Llena Llena Llenita Mi hermana Eso Tortuga Lléguela 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 Tortuga Maldita Llena Que te Tienes Que Morir Que Matarlas Joder Me caí Me fui adentro Me fui adentro Me fui adentro Me fui adentro Ay Ay Vamos a ver Cómo va La renta Vamos a ver Cómo van Los dinos Vamos a darles Narcóticos Vamos a darles Narcóticos Joder Eso está Está medio Difícil Está medio Difícil Está esta Vaina Pero vamos a ver Si todos están Vivos Deme 50 Y deme La otra Vallesta Venga No Nomás tengo Una Vallesta Malita Pero bueno No importa Venga Ahora 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 Vamos a ver Si están Dormidos Están Muertos Cómo Vas tú Muerto Dime La verdad No 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 Está Muerto No Está Muerto No Está Muerto No Está Muerto Aguantaste Como un Campeón Vamos Juan Del Anquilo El Anquilo Está muerto Está vivo El Anquilo Está vivo Todavía Como un Campeón Anquilo Como un Campeón Buena Campeón Excelente Excelente Como un Campeón Están Los dos Están Llevados Del Berraco Pero Están Como un Campeón Venga Vamos a ver No 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 Qué Vamos Están Aguantando Como unos Campeones Como unos Campeones Están Aguantando Venga 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 A ver Con más de 30 A ver Ágale 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 Y ese Está todavía Vivo Y allí ¿Qué es eso? Pues sí Quiero una cola Rentavis Bueno Acá está Mi otro Cuerpito Y allá Adelante Está Las Dallenas Venga Vamos a ver Tran Excelente Y en la Rentavis ¿Dónde quedó dormido? En la Rentavis Quedó dormido Sobre una piedra De estas Ojalá todavía Esté En la Rentavis Necesito la Rentavis También Venga Vamos a ver La Rentavis Está por acá Sobre una Velo 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 Está bien Está bien La Rentavis Míralo Míralo La Rentavis Cómo 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 Mi hermano Tiene 1600 Vale Le voy a dar Hágale Está medio difícil Pero bien Y esas Allenas Van a hacer La cena De todos Pero ni verá Las vamos a reventar ¿Quién dijo miedo? Estas allenas Son la comida La Rentavis Y los demás Dinos Venga A ver Hací 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 Habí Hací Hací para ti y pero bueno no tenemos más prime no pasa nada compañero y compañeras miren la hiena hicieron su trabajo se vinieron y comieron el anquilo y el edicurano de cruz aquí todavía aquí todavía pero al anquilo si le dieron baja a la renta estuvo muy mal así estuvo muy mal tenemos la renta y si tenemos de cruz todavía es un poquitivo complicado sus compañeros pero en lo que hay es lo que hay vamos por aquí en la renta y donde están la entesana que la piedra y se salvó porque estaba en esa piedra les digo prime y más carnita y más narcóticos ya para para darle narcótico y ya ve en el dormido pop a rentable el 30 no es muy alto pero una renta es que nos va a servir ahora vamos a intentar dormir no pues que son mucho tiempo es mucho tiempo durmiendo ese renta ese 10 en anquilo chetado mucho tiempo mucho mucho tiempo mucho mucho tiempo como a mi hermano ya casi ya casi vamos allí este es mucho rato 75 vale vallitas ya este que ese ya no hay nada que hacer con él vale vallitas a ver qué tal le va eso ahí está más o menos va tamiando poco a poco y vamos a subir para si encontramos otro dinosaurio para que podamos traer para tamiar que sea level bueno porque es que esto está muy complicado así este le falta un montonón todavía así que va a ir a buscar otro argentavis más arriba muchachones y muchachonas nuevo integrante de la tribu venga a ver integrante que próximamente va a morir en lo que crea me falta seré la montura pero ya lo tenemos ahí viene hay un integrante más día difícil de también miren como tengo todas las armas destrozadas porque he estado peleando y segundo integrante de la tribu vallos aquí compañeros una cosa de locos pero 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 rentable fue rentable acabo de llegar aquí a la base y me mataron hay un argentavis acá que me está reventando hay un argentavis aquí que me está reventando a mi otro argentavis yo tengo que llamar por favor venga acá venga mi hermano venga venga por acá que llame yo este hermanillo venga 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 mi hermano venga venga sígueme sígueme rentable y papá rentable venga 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 mi hermano van a reventar no tengo arco el arco está allí y el otro argentavis los está persiguiendo y los quiere reventar mira me la va a matar me va a matar el argentavis después de tanto rato no 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 sígueme 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 por favor rentable rentable venga eso 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 voy a matar el dedícuros va a matar el dedícuros Ya se quedó Mira esto No, 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 venga, venga, venga Mi hermano, venga, venga, venga Voy a matar todo Ay, ahora estoy cansado No, no, no podemos dejarnos morir Dígame, no tenemos armas El Dodicurus está allá Pero el Dodicurus tiene una ventaja contra la renta Que es que la renta está bien pendejo Creo yo, me lo puede matar también Pero No lo sé, venga Mi hermano, váyase para allá Quédeseme aquí, vea Venga, quiero que me quede aquí Mientras voy a intentar salvar al Dodicurus, venga Quédeseme aquí, mi hermano Que es que no he podido hacerle la montura Quédeseme aquí, quédeseme aquí Deme mis flechas, deme mis No, venga, venga, venga Deme mis flechas, deme mis flechas, rápido, rápido, rápido Flechas, flechas y arcos Arcos, 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 ya Ustedes de suerte Suerte es que le digo perro, venga, a ver Sí, muy saltadorcito, venga Pau Fíjeme a mi papá, pero Fíjeme quieto a mi hermano Ahora tengo que ir a ver Ah, sí, se fue allá Ya, ya, no está atacándome el barco Mírense como coge cascado Mira, mira, mira Vamos a ponerle melee Venga, a ver Y ahora sí Necesitamos hacerle la montura Pero así no he sido capaz de conseguir Lo que me faltaba la montura Me faltaba la montura Vamos a ver, vamos a ver No, no, ya, ya, ya Son la fibra, fibra, fibra y piel Vamos a hacerle la montura a ese compañero Antes de que muera Estaba pegándome ahorita a traición ¿Era usted o era otro? Pero ya tengo una montura Tengo montura Papá, con la montura soy yo el que va dando la garra Venga Empezó a atacar también Venga, él pega el más duro que yo Pero yo también peleo Venga, pues, a ver Venga, vamos a hacernos allí en el piso Venga, venga, para allí Venga, para allí Que aquí nos vamos a reventar Venga, aquí Aquí nos vamos a reventar Venga Venga, pues Venga, venga Venga, que aquí reposo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, perro? Venga, pues, a ver Que ya lo tengo espelucado Como yo he estado ahorita Venga Venga, pues Venga, venga O pues, a ver Aquí uno los deja Va a curar comiendo al otro Uno los deja Va a curar comiendo al otro ¿Ah? ¿Quién pensaste que se iba a curar? ¿Quién pensaste que se iba a curar? Ahorita cuando me estaba dando La de garrote Estaba muy para Ahí va y con él Me va a curar dos veces Cuando esté acá andando el tiempo Lo como otra vez Porque él dura cuatro minutos Ahí tiraditos Y aquí voy reciendo yo Mi curacióncita Y vuelvo y me lo como ahorita De alera Tranquilos, tranquilos Y pum Otra vez me le curo en la cara Ay, ay, ay Espero otra vez Y vuelvo y me le curo en la cara Para que vaya yendo Que ese argentavis No se va con huevonaditas Vea Vamos a subirle peso a 500 Nada más No le curo Ah, ya no le curo Ya no le curo del todo Ya no le curo del todo Ay, ya Ojo pues, brontico Que con ponernos la vuelta Hábalo aquí Tres curas Me le voy a poner A este perro A ver, venga, venga pues ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Quién dijo miedo? Quítate pronto Que te reviento también Ahora sí Vámonos de aquí Y dos de prime Vea Eso ya para también Vea Los dos de prime Listo Y ahora sí Vamos para la casa Ahí vieron Un día difícil Complicado Pero Para mí me parece Que rindió sus frutos A lo último Un poquitico complicadito Pero ahí vamos Aquí están mis cositas Todo reventado Porque he peleado Hasta el cansancio Muchachón y muchachonas Pero poco a poco Nos vamos yendo Así que Empezamos la travesía Al hogar Que espero que ya No rinda mucho más Acabamos de llegar Con nuestra balsa El día de hoy Tomé una muy mala decisión Que fue ir a buscar Este Argentavis Aún no estamos preparados Para ir por Argentavis Porque no tenemos Dinos con cuales Defendernos Primero debió haber ido Por dinos de casa O Disculpas O dinos que hagan daño Porque Como pudieron ver el video Realmente Estuve más huyendo Que peleando Más que todo Porque no teníamos El suficiente daño Para podernos defender Y acá tenemos El duele de Kuros Y saben que el Anquilo murió Por tal motivo Debí nuevamente Haber hecho esta balsa Pero haber ido Otra vez Hacia la isla Herbíbora El día de hoy Estuve más o menos Mientras construí esta casa Se me fueron como una hora Una hora Una hora y cuarto Una hora Hora y media Más o menos Mientras estuve haciendo Esas cositas Porque realmente A pico Y a hacha Se avanza muy despacio Y lo que estuve Y lo otro que me demoré Fue mientras Tambiaba estos dos dinos Que este se demoró Un level 30 Se demoró 57 minutos Más o menos Y este como 40 o 50 Más o menos Es decir que es mucho Tiempo para invertirle Así sean dinos De level tan bajo Por eso les digo Que es mejor coger Dinos level bajo Y adicional a eso Luego para hacer la montura Pudieron ver que Estuve corriendo Como loco En algunos lugares Porque es que aún No tenemos la capacidad De daño Realmente el próximo capítulo Nos vamos a centrar En capacidad de daño Necesitamos matar Y el dino más fácil De tamear Compañero y compañeras Es el raptor Tenemos que ir por raptor Vamos a intentar Hacer una manadita De raptor El día de mañana Y con ese manadita De raptor Es con la cual Nos vamos a ir a tamear De nuevo Lo que es el anquilo Y vamos a ir a buscar También lo que son Otros dinos ya Porque es que estar así Yéndonos Simplemente con una Con una Con una ballesta Y con un arco Pues la verdad No es tan bueno Necesitamos dinos de daño Así que compañero y compañeras Espero les haya gustado Este video Que tuvo algunas emociones Al principio Luego fue tamear Luego sobrevivir Y como siempre les digo Recuerden dejar un like Un comentario Suscribirse Activar la campana Desactivarla Quemar el computador Meterlo a la lavadora Hacer lo que les dé la gana Mejor dicho Pero apoyando Muchachones y muchachonas Muchas gracias por haber estado allí Nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Y chao chao